Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde el beso fue un blanco lanzarillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, quema mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya están florecidas irán lejos tus refueltos De la flor y el anapola seré su mejor amiga Y una pondré bajo una almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión Y para saber si me corresponde el beso fue un blanco lanzarillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, quema mi corazón ¡Gracias!